en el vídeo anterior les mostramos los llanos orientales y cómo pasamos los días allí para después continuar hacia la ciudad de bogotá y ser muy bien recibidos por buenos amigos que ya habíamos hecho en esta vida nómade y la ruta finalmente nos volvió a conectar y bueno comentándoles nos vamos para pereira nuevamente la casa de mis padres hoy la ruta nos lleva hacia la ciudad de pereira ciudad donde nací y donde actualmente viven mis padres llegamos vea más salude hola qué más hemos llegado sano y salvos hemos llegado si se está contenta de que volvimos buenos días buenos días mi gente como me les va a saludar desde aquí desde pereira y retomando energía después de toda esa aventura que nos jugamos por el sur de colombia y la verdad lo hicimos un poco bueno no sé si tan rápido porque igual nos demoramos como un mes recorrerlo todo pero como ya vieron no estábamos en temporada donde estuvieran los ríos porque estábamos en temporada seca donde tuvimos que igual seguir avanzando y también por un par de compromisos que tenemos que se lo vamos a comentar en un ratito más pero le vamos a mostrar algo una caballotita se queda guardada les comentamos que pocas son las veces que dejamos la moto de lado principalmente porque ésta es una de las cosas que más nos gustan y finalmente porque es una vuelta al mundo en moto pero en esta ocasión sería prácticamente imposible ir con ella y también un tanto innecesario en el aeropuerto de pereira hemos dejado la caballotita mi gente porque nos vamos a san andrés y ahora sí estamos en san andrés después de un viajecito creo que de colombia hasta que son como dos horitas cierto algo así y san andrés para los que no saben se encuentra ubicada al frente de nicaragua más exactamente a 504 kilómetros y a unos 750 de colombia un poco lejos para ser territorio colombiano la verdad esto despertó una gran duda de cómo vivían los colombianos aquí pero bueno vamos por partes bueno y la razón por la que llegamos aquí a san andrés es porque hace un par de meses planeamos con nuestra familia llegar hasta aquí hasta san andrés un día nos llamaron vea compramos pasajes para san andrés a tal fecha y nosotros estábamos por allá por perú así que me dijeron esta es la oportunidad de vernos porque como ustedes se van a alaska es la última oportunidad de vernos acá en sudamérica esta aparte de ser una despedida entre comillas sería más importante el hecho de vernos tras estar un año trabajando juntos pues son ellos quienes están a cargo de nuestro negocio en chile y son una pieza fundamental para que este proyecto siga avanzando ya estamos por aquí en lo que es disfrutando san andrés y nos acaba de impresionar muchísimo el color de esa agua no te creo el agua que hermoso realmente es un turquesa increíble agua cristalina no bueno vea pues y por aquí les queremos presentar a jordi alberto hola es nuestro compadre y socio de negocios josefita también hace parte del equipo de los bits y también está de cumpleaños y también está de cumpleaños ah por cierto hoy es nuestro cumpleaños y felicidad para los dos claro los dos cumpleaños años el mismo día así que mándenos ahí buenos deseos y le presentamos al oliver y no quiere hablar pero miren lo que es increíble esta agua mi gente qué hermosura está deliciosa no un punto bien importante aquí en san andrés es que las comidas la verdad es que no están para nada caras porque por ejemplo un piloto como estos cuesta 38 mil pesos colombianos como unos 8 dólares algo así más o menos estos platos así están costando unos 10 15 dólares más o menos bueno entonces la verdad que los precios de san andrés a mí la verdad que me han sorprendido uno de los tours imperdibles y se visita la isla de san andrés es visitar yonikai y el acuario estamos haciendo este tour con la empresa que se las vamos a dejar aquí mencionados por si a ustedes les interesa normalmente sale de 50 mil pesos colombianos el tour que vamos a hacer el día de hoy como se llama este muelle este es el muelle tonino muelle tonino excelente y oye y más o menos cuántas embarcaciones salen para allá el día todo el día no tanto la embarcación que no las personas llevan allá y usted es nativo de aquí el año de cartagena pero es como si fuera que yo tengo 57 años y defiendo a mí y usted es que se siente vivir aquí no aquí es otra cosa no me imaginas todo le queda cerca a uno hay mucho más respeto es más mucho más seguridad que en el interior del país bastante como es que su nombre bueno bueno esta va a ser la lancha en la que nos vamos a ir para la isla de allá miren el color de esa agua y como están viendo eso en la que nos hemos llegado a lo que es este paraíso pero paraíso si o no te gusta o no es muy hermoso muy es un paraíso san andrés es un paraíso bueno les cuento que estamos aquí en lo que es el acuario de san andrés resulta que en este punto nosotros vamos a empezar a hacer a sumergirnos para empezar a mirar lo que son la interacción con la fauna marina así que bueno se supone que yo creo que el mejor sector es para ese lado así que vamos a ir para allá mi gente acá la foto con la manta raya hay en ese sky es el nombre donde se encuentra ubicado el acuario el cual está formado de manera natural ya que el mar abierto se encuentra a varios kilómetros hacia adentro siendo este lugar protegido por una gran barrera de coral muy pero muy buena la experiencia aquí ahora sí ya quedamos listos recomendadísimo aquí este al acuario tienen que venir sí o sí porque es espectacular a la playa de johnny es johnny caldo a la isla de johnny caldo y vean qué maravilla de playa nuevamente el mar hermoso increíble pero aquí lo que nos encontramos son puras palmeras hay muchas áreas verdes bastante restaurantes en realidad aquí es más como un lugar para comer y venir a sentarse y relajarse después de venir del acuario te ha gustado este lugar buenísimo o sea que ustedes para pasear van es para allá y nosotros para pasear venimos para acá bueno así es que también esto se vuelve un otro no vaya a creer todos los días por todos los días no metió aquí todos los días todos los días si no quiere salir sí por uno de un hueco están bien tan odio mira yo estoy aquí y no me meto a amar yo todos los diálogos no me provoca meterme cuando estoy de viaje hay agua red y está como quisiera pensar que va a meter mal al hablar así pasa si o no hacerla así es el ser humano muchas veces como es su nombre roberto carlos a mira roberto carlos de amigos nadie me conoce por ese nombre todo me llaman fido dido la lengua nativa de san andrés es el creole y cuando nos fuimos a despedir de fido dido así fue como se despidió personaje aquí en san andrés island sea welcome to san andrés island every time pero en w people bienvenidos todo el tiempo la isla de san andrés los espera con los abiertos abiertos este mar de los siete colores vuelco cuando es muy buena martes y mi gente y una cosa que quiero resaltar resaltar aquí es que hay muchos lugares para ustedes reciclar por ejemplo vean aquí todo esto que hay todo bien ordenado pero porque aquí seleccionan todo cartones latas de cerveza vea plásticos botellas todo está muy bien distribuido porque resulta obviamente que aquí la idea es sacar la menor basura posible entonces y si mantenemos todos un orden no solamente los que están aquí en la isla sino los que también vienen de afuera si mantenemos ese orden créanme que esto aquí va a estar pero hermosísimo abierto para todo el mundo ojalá eso también lo aplicamos en las ciudades porque así hubiera mucho menos contaminación sus palmeras hay que le dan todo el toque pero hermosísimos la gente estaba descansando no hay ruido no hay música todo es como un descanso estar acá como que se disfruta bastante la isla y hay como que se siente una buena energía eso es lo que hacemos en san andrés buenos días buenos días buenos días les cuento que hoy vamos a hacer una actividad muy pero muy importante aquí en san andrés imperdible si ustedes quieren conocer toda la isla y cuál es esa actividad ir a pasear en estos carritos que tenemos acá que pasa y con la gente salud bueno el hecho es que rentamos este carrito que la verdad sale un poco económico 240 mil pesos colombianos o lo que se traduciría en 60 dólares más o menos así que vamos a estar haciendo un recorrido largo y para mostrarles toda la isla así que nos fuimos y bueno como nunca puede faltar los problemas que está pasando el mecánico que vamos a ver porque no enciende lo que es esto con los beats todo puede pasar no hace nada vamos a ver cómo salen estos planes del día de hoy ahora si no se tiene una maña pero bueno y para ese momento iba conduciendo mi cuñada la cual había olvidado su licencia de conducir en el hospedaje la verdad que cometimos el error porque es que yo iba a hacer un vuelo del dron y por eso es que ya venía manejando pero nos habíamos cambiado bueno les comentamos que al final la policía se manejo súper bien y nos dejaron ir pero la verdad la verdad como recomendación las personas que vayan a manejar que vaya aquí tiene que tener la licencia sí o sí porque la parada es fija eso paran a todo el mundo entonces ahí va conduciendo a mi cuñada pero lo pudimos solucionar pero como recomendación para los que vengan sí o sí la licencia y los documentos al día del vehículo porque también otras personas tuvieron problemas por no andar con los documentos así que bueno vamos a seguir leyendo porque eso continúa nunca nada puede ser perfecto con los beats ha 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 no 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 Bueno, hemos llegado a lo que es el hoyo soplador. En realidad en la entrada no hay que comprar absolutamente nada, solo que aquí en esta parte son demasiado insistentes con esto. El hoyo soplador es básicamente una grieta en el coral por donde entra el mar con gran fuerza expulsando un chorro de aire como estos. Bueno, acá la entrada es gratuita, pero como ven acá hay muchos locales de comida y para beber, entonces la gente dice bueno consuma acá y ustedes pueden entrar gratis. Mentira, se pueden entrar gratis. Bueno y estamos pasando por todo el sector que se llama la vía Las Palmeras, creo que era, o la vía de Las Palmas, pero bueno, se ve hermosísimo este lugar la verdad. Hace días nos estábamos preguntando si la isla tenía cementerio y evidentemente si tiene. No llegaron al frente. ¿Ah? ¿Cómo ven eso? Rocky Kai es una de las playas más conocidas en San Andrés, que para serles sincero no fue de nuestras favoritas pero es un excelente lugar para bañarse con niños pequeños por el bajo nivel del agua y pocas piedras que le molestan los pies. ¡Adiós! 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 Díganme, díganme que los atardeceros aquí en San Andrés no son pero hermosos, hermosos Tienen que venir a este lugar porque está pero espectacular ¿Sí o no mi gente? Bueno, en este momento ya se fue el sol Pero la verdad es que nos regaló San Andrés un atardecer hermosísimo Para los que les gusta nadar y sumergirse profundo Y con el agua así súper clarita les recomiendo este lugar Vea, ahí dice la piscinita Y aquí al frente hay como un pequeño bar así Y ahí hay como que antiguamente parece que hubo un asentamiento A ver, vamos a preguntar acá Hola, ¿cómo está? Una preguntita ¿Ahí qué había antes, antiguamente? ¿Nunca hubo nada? Nada Ah, o sea que solamente hicieron... No, no iban a hacer algo pero el gobierno los multó Ah, ¿el gobierno los multó? Echaron cemento sobre la coraja Ah, no es permitido Ah, ya ¿Y qué tal es la vida aquí en San Andrés? Bien Tranquila No siembra pesca de todo, no hay que comprar nada ¿Aquí todo se siembra? La mayoría de la gente es nativo ¿Y se nació aquí o...? No, es nativo, nativo ¿Nativo, nativo? Sí No, buenísima ¿Todos los días como de vacaciones o qué? O igual de repente Todos los días viernes aquí Ah, viernes, sábado y domingo Sí, porque llegan turistas Se van unos bien en los otros Y cualquier día es viernes Ah, pero buenísima ¿Cómo es que es su nombre? Félix ¿Félix? Un placer, nos vemos Un placer, nos vemos Imagínense Venemos de la isla del acuario Aquí estamos con la familia caribeña Bueno, 0-3 como San Andrés Ok, very nice Aquí tenemos al capitán Ricardo Resulta que el acuario nos gustó tanto Que fuimos una segunda vez Y también para tener más tomas para el canal Y resulta que nos mandaron de vuelta en este barco Sin cobrarnos nada adicional Así que si ustedes lo pueden hacer Está totalmente recomendado Recién estamos aquí mirando Y vimos unas mantarras En este país para abajo Bueno, este es como nuestro quinto día En San Andrés Y queremos mostrarles Cómo cambió el clima Porque nos dijeron que De estos días en adelante Iba a empezar a hacer un cambio De clima grande aquí Y miren las olas tan grandes que hay Mucho la marea Mucho Mira, mira Mira qué cabeza Wow Bueno, y tan solo pensar Que en el día de ayer Estuvimos Ahí Ahí nomás Bañándonos Y miren el día de hoy Cómo la naturaleza cambia tanto De esa manera Así que La naturaleza Hay que tenerle muchísimo Pero muchísimo respeto Con el mar embravecido Ninguna actividad era posible Pero eso no sería ningún impedimento Para todo lo que estábamos viviendo Y ya Carpe, javenesia blindes Há de reach For the city lines This ain't where I belong ¡Yay! 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 Yo creo que San Andrés es una buena opción, familiar, para venir con tu pareja, con tu familia, con lo que tú quieras. O sea, cuando uno conoce un lugar, hay que conocerlo, aprender, para después saber si finca o no finca ir. Y esta vez para mí, si finca venir, pero hacer otras cosas. Para poder descansar, para poder disfrutar San Andrés, así como en forma de relajo. Yo creo que está bien unos diez de día, siete, ocho días. Máximo. ¡Claro! Como para pasarlo bien y descansar. Pues ya, hoy último, último, último día en San Andrés. La verdad que un poco así como a sentimiento, porque no queríamos irnos ya otra vez. También, era, 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 era. Espero que me desconcentro. Aquí está, cervezas. ¡Uuuu! ¡Gracias! Lo que queríamos transmitirle, era que estábamos en las últimas horas en San Andrés, ya que llegaba ese momento tan complicado, que a través de dos años de viaje, aún seguimos trabajando. Sin duda alguna, despedirse es un acto que todos queremos evitar, pero que más da, es la vida que elegimos. Pero aquel día, con extrema seguridad, nos despedimos todos conscientes, que el tiempo vuela, y pronto nos veremos en una próxima aventura. Bueno mi gente, no fuimos de San Andrés, no fuimos de San Andrés, pero bueno. Sentimiento muy encontrado. Muchas energías y mucho sentimiento encontrado. Así que San Andrés, en unos meses nos vemos. Y así finaliza nuestro paso por esta increíble isla. No olvides comentar que te pareció este video y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Nos vemos en una próxima entrega.